Grupo El Deber informa La cuñada del presidente peruano, Jennifer Paredes, fue cambiada de cárcel el miércoles. Acusada de integrar una supuesta red de corrupción dirigida por el mandatario Pedro Castillo, fue trasladada al penal de mujeres de Chorrillos, tres días después de que un juez la enviara a prisión preventiva por 30 meses. Paredes, de 26 años y que considera a la pareja presidencial como sus padres, fue detenida el 10 de agosto y al comienzo estuvo recluida en un cuartel policial. Al final del proceso podría enfrentar una condena de 23 años. La cuñada de Castillo y el alcalde José Medina están acusados de lavado de activos y de formar parte de una red de corrupción que, según la fiscalía, era dirigida por Castillo y que concedía contratos de obras públicas. Medina es alcalde del pueblo de Anguía, situado en la norteña Cajamarca, región de donde es oriunda la familia del mandatario. Castillo, que defiende su inocencia y la de su familia, enfrenta seis investigaciones de la fiscalía, un hecho inédito para un presidente en ejercicio en Perú. Grupo El Deber, informa.